supervivientes 2022 ha comenzado con muchísima fuerza pero lo que más nos ha llamado la atención es que hay algunos concursantes que ya están destacando por el resto por encima del resto como por ejemplo aquí tenemos un trío muy pero que muy curioso tenemos aquí con matamoros anabel pantoja y ana luke la gran amiguísima de olga moreno pues bien tanto kiko matamoros como olga moreno se pueden por lo menos por el momento coronar como la pareja cómica de esta edición porque lo decimos pues porque básicamente sus conversaciones han sido de lo más surrealistas han tenido una en la que han confesado por lo menos ana luke que su amiga olga moreno sacaba el café de las palmeras seguramente te ha quedado con esa misma cara de sorpresa pues según rocío flores que ha contado hoy en el programa de ana rosa efectivamente las raíces de las palmeras pueden tener o pueden hacer un sucedáneo del café no sólo eso también han hablado de desayunos idílicos e incluso de huevos benedictinos aunque ana luke no tenía ni puñetera idea de cómo se llamaban esos huevos a pesar de que luego dice pues he hecho un curso de los huevos benedictinos vamos que aquí con matamoros le ha rematado aunque lo que más le ha rematado y matado ha sido su prueba con ella una prueba de recompensa en la pasada noche de este miércoles en supervivientes que ha desquiciado al colaborador de sálvame se trataba de una prueba muy sencilla kiko matamoros metía la cabeza debajo del agua y su compañera ana luke tenía que averiguar qué canción estaban cantando la veis aquí en pantalla es la bamba así una canción típica mexicana pues bueno ana luke no daba pie con bola que si dame el poder que si también decía que era una canción de paulina rubio que si las sardanas en vez de las rancheras vamos que ha desquiciado al propio kiko matamoros que decía pero qué coño paulina rubio vamos era el momentazo de la edición haciendo que el propio carlos sobera se partiese de la risa en plató como decimos las caras de kiko matamoros son un poema aquí le vemos que ya no podía más o incluso en esta que vamos una cara de odio hacia su compañera por no saber la bamba vamos la canción tan típica mexicana el caso es que se van a coronar los dos como la pareja cómica de esta edición nos van a seguir dando momentazos pues nada dejárnoslo los en comentarios a ver qué opináis qué opináis